Bien, buenas noches. Como ya se les ha informado, a las 5 y 33 de esta tarde han bajado o han descendido los dos primeros miembros del grupo de rescate pertenecientes a la Brigada de Salvamento Minero que han venido desde Asturias. Bien, buenas noches. Este descenso por el túnel principal les va a llevar a comenzar la excavación de la galería que les va a llevar hasta donde se encuentra el pequeño Yulen. Bien, desde las 2 de la tarde aproximadamente, el grupo de rescate ha estado realizando una serie de pruebas y ensayos de ascenso y descenso de la jaula por la cual van a ir transportados el personal de rescate. El personal de rescate lo componen 26 personas, 8 pertenecientes a la Brigada de Salvamento Minero, como ya saben, procedente de Asturias, 10 guerrillas civiles, 8 de ellos especialistas en montaña, 2 de ellos especialistas en actividades subacuáticas y 8 bomberos pertenecientes al Consorcio Provincial de Málaga. Desde la tarde de ayer se encuentra un helicóptero de la Guardia Civil estacionado muy próximo al lugar donde se están realizando los trabajos de rescate. Este helicóptero, junto con la tripulación, está dotada para volar de manera autónoma, si fuera necesario, por la noche, para realizar vuelos nocturnos. Próximo a este helicóptero se encuentra habilitada otra zona para tomar tierra, si fuera necesario, de un helicóptero medicalizado. Como ya saben, y si no lo saben, se lo explico, el helicóptero de la Guardia Civil no se encuentra medicalizado. Está ahí estacionado, por si fuera necesario, su utilización. Entre el grupo de rescate hay un gran optimismo, muchísimo ánimo, por encontrar el lugar donde se encuentra Julen. Este optimismo y este ánimo es generalizado entre todos los miembros y componentes del grupo de rescate que llevan en Totalán desde el pasado domingo, día 13. De igual manera, desde el primer día hay una uvi móvil, un vehículo uvi móvil, por si fuera necesario también. Debemos tener en cuenta y tener paciencia en el sentido de los tiempos marcados por el equipo de rescate, que como ustedes saben, han manifestado en distintas ocasiones que puede llegar hasta 24 horas. Esto es lo que de momento le podemos decir. Seguirán informados de cada novedad que haya, como lo están haciendo, y es lo único que puedo comentarle hasta el momento. ¿De acuerdo? Muchas gracias.